Buenas tardes, bienvenidos a Diario en el Hubo y tengo el inmenso placer de conversar con Alicia Rodríguez, que es artista visual y bienvenida a Diario en el Hubo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por tenerme acá. ¿Cuáles son tus primeros pasos en el mundo del arte? Sabemos que a ti el arte termina en los genes, pero tu personal, ¿cómo es tu primer acercamiento en el mundo del arte? Estudié en Estados Unidos Arte. Yo recibí una beca en el 2013 y fui para Estados Unidos en el 2014. Estudié en Boston cuatro años y ahí hice mi graduado. Hice la universidad completa ahí. Fue un diplomado de Bellas Artes en general. Empecé a tomar algunas clases de diseño, pero tomé una clase de fotografía que me encantó y con una maestra maravillosa y ella misma tiene su carrera fotográfica ahí en Boston, que se llama Claire Beckett. Y a través de ella fue como que vi todo lo que se puede hacer con la fotografía, y más allá del mundo digital, la fotografía analog en español. No me acuerdo nunca si es análoga o analógica, discúlpame, analógica. Entonces empecé por ahí y le fui cogiendo el gusto y las clases de diseño empezaron cada vez a desvanecerse un poco más, un poco más, un poco más, hasta que me vi literalmente creando un currículum mayormente de fotografía, video y performance. Y eso es hasta ahora con lo que continúo trabajando. Esta es tu primera exposición en Madrid. Cuéntame de las opiniones de la exposición, cómo nace, de dónde viene la idea. ¿De qué manera yo enfoqué esta exposición para España? Fue bastante pensando en el público español y específicamente mi exposición habla mucho directamente a la mujer. No puedo negar eso, por mucho que yo sepa que a través de la vida, como experimentamos a través de la inmigración, pero a través de cómo las mujeres somos percibidas y cómo nos perciben y qué esperan de nosotros físicamente y psicológicamente. Es algo muy particular de nosotros y sé que muchas personas, tanto hombres como personas no binarias, se pueden identificar con mi trabajo. Al final, yo siempre partí desde ese punto de experiencia como mujer inmigrante, mujer latina. Y bueno, latina, que eso es algo también que fue un concepto muy nuevo para mí cuando yo entro en Estados Unidos por primera vez. Inmigrante también es un concepto nuevo. Persona de color también es un concepto nuevo en el 2014 cuando yo llego a Estados Unidos. Y entonces esta temática sí la trabajé muchísimo en Estados Unidos y al traerla acá quise enfocarme muchísimo más en la parte de mi trabajo de exploración con la aceptación y aprender a amar al cuerpo, a lo que somos, a todo lo que somos y todo lo que mostramos. Y es una temática que yo conecto a España con viajes que tuve el privilegio de hacer desde muy joven, gracias a mis padres también. Y para mí España y otros países de Europa fueron como esas imágenes de lo que yo no tenía o de lo que me sobraba, por así decirlo. Ayer tuve una entrevista que me hicieron la pregunta de por qué llego a hablar tanto del cuerpo o de mi relación con mi cuerpo. Y viene desde una etapa mía, desde 10, 11 años. Yo siempre fui muy corpulenta, tenía el cuerpo criollo, típica criolla, caderas, glúteos y voluminoso. Y desde los 10, 11 años yo recibía piropos en la calle y en la playa y yo era simplemente una niña. Entonces yo siempre tuve esa idea de cómo puedo lograr verme lo más niña posible o lo más flaca posible, lo más pequeña posible para no llamar la atención. Y a través de ahí empezó luego cuando yo viajo a un continente como Europa, que el estándar de belleza es todo lo que yo quería verme para evitar esos llamados de atención. Podría decir que España fue como lo primero que yo vi en términos de yo quiero lucir así, yo quiero tener estos muslos, yo quiero tener esos pocos glúteos, yo quiero ser así de pequeña. ¿Y qué puedo hacer para llegar ahí? Y esa obsesión empezó desgraciadamente, en parte desde muy temprano. Y eso es un tema que todavía me parece muy interesante. Entonces para mí traer esta exposición que nace de toda esa exploración y de toda esa vivencia que yo tuve, no necesariamente es un tema que yo quiero decir, boom, esta obra quiero que te exprese eso. Al final la gente ve esta obra y la pueden crear una narrativa personal completamente, pero es de ahí de donde nace y para mí tenía mucha significación que llegar hasta aquí, traer mi cuerpo tal y como es y tal como hoy por hoy lo acepto y trato de no luchar contra él. Para mí tenía mucho significado. ¿Te gustaría poner en Cuba esta exposición? Me encantaría. Y al mismo tiempo me pregunto cómo sería recibida. Todavía en Cuba hay mucho tabú en términos de las mujeres enseñando partes del cuerpo, por qué quiere enseñar. Hay muchos cubanos que podrían leer esta obra como exhibicionismo. No lo es. Jamás me he pensado por la cabeza. De hecho, cuando yo comencé esta serie era más por aceptar mi cuerpo delante de la cámara, porque antes de esta serie yo hacía autorretratos también, pero mis autorretratos eran mostrando partes de las que, por ejemplo, yo no tenía tanta inseguridad, por así decirlo. Yo pensar en mostrar, no sé, la barriga que no tiene nada, mi barriga no tiene nada, mi barriga no tiene nada, mi barriga está perfecta, ¿no? Pero en aquel momento, cuando yo comencé la serie la primera vez, que fue en el 2017, la primera foto que yo tomé no está aquí, pero era eso. Yo estaba muy consciente de que estoy delante de la cámara y cómo se verá el rollo de aquí, cómo se verá la celulitis de aquí. Y al final, eso mismo que yo le estaba teniendo miedo, gracias a estas fotos que yo tomé, gracias a ponerme delante de estas fotos, poder editarlas, alejarme y ver que todo está bien. Fue muy, muy catártico, ¿no? Fue gran parte de esa terapia que necesitaba. Estoy suponiendo que es algo que todavía es difícil de llegar ahí si yo no lo explico. Creo que es muy fácil, sobre todo con el nivel de machismo que existe en Cuba, desgraciadamente, poder mostrar esta foto y decir, esto viene desde un proceso de mucho sufrimiento interno y aquí yo no quiero exhibirme ni que me digas que, pero si no tienes ningún problema, estás perfecta. No quiero que entiendas que es una parte de uno y que muchas personas pasamos por aquí, aunque no lo crean. Y de nuevo, personas, no solamente las mujeres, todos realmente tenemos miedo, inseguridades, cosas con las que no estamos contentos de nosotros mismos, tanto emocionalmente como físicamente. Quiero ver esa reacción de la parte cubana, qué significan estas fotos para ellos. Y al final, el tema de la inmigración está presente porque al final, para mí era muy importante crear esta historia de una madre, una amiga, la hermana que me falta, que no tengo, la soledad que vivo siendo inmigrante, que a pesar de tener amigos, de crear una comunidad, hay una gran parte de ti que está sola, no importa si vivas con otras personas o no, te falta, te falta mucho. Te falta la familia, te faltan tus amigos de la infancia, tus mejores amistades. Y para mí estas fotos, una vez que yo las puse, las edité y me alejé de ellas, yo vi, yo vi contra esta compañía que estoy creando a mí misma y cómo me estoy cuidando. O sea, que a partir de esos miedos del cuerpo yo llego a sanar y aceptar esa otra parte que es como, sí, a lo mejor yo no estoy contenta con la vida que tengo ahora mismo, de por qué estoy sola y por qué no me gusto y por qué no estoy conforme, pero hay otra parte de mí que ansía cuidarme, quererme, amarme tal y como soy, estar conforme. Y la verdad, sin este trabajo yo no creo que hubiese podido llegar a hablar con madurez de este tema. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Diario de Cuba. Mucha suerte con la exposición. Ojalá y podáis poner el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.